¿Qué es la obra de este museo? Hay obras de este museo que aún están perdidas. Una parte de la colección de este museo se perdió después del golpe del 73 y aún permanece desaparecida. Es por eso que las estamos buscando y reconstruyendo nuestra historia mediante redes de colaboración nacionales e internacionales, porque este es patrimonio de todas y de todos. Ven a conocer nuestra colección, tu colección.